El municipio de Motocintla de Mendoza forma parte del estado de Chiapas. Aquí un poco de historia. El nombre de Motocintla proviene del náhuatl y su significado se traduce como mototl, ardillas, cintl, ladera y tla, lugar, que en su conjunto dan como resultado ladera de las ardillas. La actual ciudad de Motocintla de Mendoza fue fundada en el año 1620 en los terrenos de la próspera estancia ganadera de San Francisco Motocintla. El 19 de julio de 1884, por efectos del tratado de límites entre México y Guatemala, el pueblo de San Francisco Motocintla pasa a formar parte del departamento del Soconusco, Chiapas. El 13 de enero de 1890 es segregado de la jurisdicción del departamento del Soconusco y anexada a la de Comitán. El 23 de octubre de 1912 es elevado a la categoría de vía con el nombre de Motocintla de Romero en el homenaje a don Matías Romero. El 5 de julio de 1926 se le cambia la denominación a la vía de Motocintla de Romero por la de vía Motocintla de Mendoza, en memoria del ilustre revolucionario michoacano Ismael Mendoza Sánchez. El 10 de agosto de 1954, Efraín Aranda Osorio, gobernador constitucional del estado de Chiapas, promulga el decreto que la eleva al rango de ciudad. Motocintla, la ciudad del que fuera distrito del Mariscal, en honor al licenciado Ignacio Mariscal, ministro de relaciones exteriores, en el estado de Chiapas. Ubicada al sur de la Sierra Madre, colindante con la República de Guatemala, enclavada en dos imponentes valles y rodeada de cerros como el Mozotal, Nikivil, Boquerón y su eterno guardián, el Cerro del Malé. Se aprecia un clima templado con variaciones en los meses de febrero, marzo y agosto. De mayo a septiembre son meses lluviosos, se nubla por las tardes y por las noches se respira un aire fresco y agradable. Rodeaban a esta bella población ríos conocidos coloquialmente con el nombre de Twixcum, la playa que ahora ya no existe con agua corriente, sino que únicamente quedaron los cauces que últimamente por las lluvias se han desbordado y han causado grandes estragos a la población, como el ocurrido en septiembre de 1998 y 2005. En lo que queda de los bosques aún se encuentran conejos, ardillas, tepescuintles, armadillos, tlacuaches, gatos monteses, pisotes y en lo que se refiere a las aves surcan en el cielo motocintleco ejemplares como el clarinero de color azul brillante cuya hembra es la checa o zanate, la hurraca de color plateado, la corcha, la chaca, la paloma, el pijuy, las tórtolas, cotorras, los colibríes, gorriones y golondrinas. Por supuesto no podían faltar las aves rapaces, ahora bastantes casas como el sopilote, el gavilán, el quebrantahuesos, el tecolote, la lechuza, el cuervo o el rey zape. Motocintla de Mendoza, Lugar de las Ardillas, es la cabecera municipal de pintorescas poblaciones así como de fincas y ranchos cafetaleros tales como Agua Prieta, Aquiles Cerdán, Belisario Domínguez, Benito Juárez, Berriozábal, Bremen, Buenavista, Buenos Aires, Las Cabañas, Carrizal, Cipresal, Francisco y Madero, Justo Sierra, Libertad Calera, Tolimán, Tuixcum, José María Morelos, Nicky Bill, Ignacio Allende y Rincón del Bosque, entre muchas otras poblaciones. En 1824 los habitantes de este lugar, así como todo lo que ahora conocemos como el estado de Chiapas, deciden por voluntad propia incorporarse a la República Mexicana, tomando como nombre el de Villa de Romero. Hasta el año de 1889, Motocintla perteneció al departamento del Soconusco. En 1890 pasó al departamento de Comitán. En 1909, durante el gobierno de Rabasa, pasa a la jurisdicción del departamento de Mariscal. En 1912 es elevado a la categoría de Villa. En 1983, para efectos del sistema de planeación, se declara sede de la cabecera de la región Siete Sierra. En 1985, con motivo del 175 aniversario de la independencia y 75 de la revolución, durante el recorrido nacional, se reciben en la cabecera municipal los símbolos patrios. Motocintla de Mendoza se localiza en la Sierra Madre de Chiapas, lo cual explica su relieve montañoso. Su extensión territorial es de 782.50 kilómetros cuadrados, que equivale al 36.79% de la superficie de la región Sierra y el 1.03% de la superficie total del estado. Su altitud es de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio de Xiltepec, al oeste con Escuintla y Huixla, al sur con los de Tuzantán y Tapachula, y al este con la República de Guatemala, y al noroeste con el municipio de Mazapa de Madero y El Porvenir. Sus fiestas populares son el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, 1 y 2 de noviembre, día de muertos, el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, del 1 al 5 de marzo, feria comercial, del 1 al 5 de octubre, San Francisco de Asís. Se tiene datos que narran que el santo patrono del pueblo fue encontrado en el río Xelajú, el 4 de octubre por la gente que habitaba en las orillas del río, quienes construyeron una pequeña iglesia que llevaba su nombre, así como todos los habitantes de este lugar celebran cada año a este santo patrono con una fiesta donde se puede apreciar todas y cada uno de nuestras costumbres. Fascinante la historia de cada municipio que integran el maravilloso estado de Chiapas y en este canal encontrarás la reseña de cada uno. Dale like, te invito a suscribirte, activa todas las notificaciones. Soy Víctor Escape, nos vemos en el siguiente video.